...que ha vuelto el potaje solidario de la flagelación. Quien así lo celebraba era su hermano mayor, Javier Veneroso. La cita, en la calle del Teniente Pacheco, ha sido un éxito de convocatoria... ...como reclamos, el buen tiempo, el buen ambiente y la comida casera... ...que mostraba a las cámaras de la televisión pública, Toni Bautista. Hay garbanzos con acelgas, habichuelas con acelgas, patatas a la riojana... ...cayo, lentejas, hay huevos rellenos, hay empanadas, hay bocadillitos... ...hay boquerones en vinagre, patatas aliñadas, hay otro potaje como versa. Al olor del menú, la calle comenzó a llenarse desde las dos de la tarde. Había ganas, la pandemia había interrumpido lo que venía convirtiéndose... ...en una tradición apreciada por el público que gusta, de la buena mesa y compañía. Es un día de hermandad, hermandad pero no solo con la gente de la flagelación... ...con toda la ciudad de Ceuta. Y en especial, con la Asociación de Familiares con Enfermos de Alzheimer... ...para la que ha ido la recaudación de la jornada. Todavía no sabemos cuánto ha sido lo recaudado... ...pero a la vista de las imágenes, seguro que un buen pellizco.